Me muero de amor, padre. Hay una sola vida, pero dentro de esa vida uno vive muchas vidas, todas diferentes. Yo no soy la primera, querida. Te quiero. Algunas mejores, otras peores. Hay que seguir. Tranquila, estamos juntas, tranquila. Yo lo quise así. No me arrepiento de nada. El cine fue tan fuerte en mi vida que cuando tenía ocho años vivía en el parque y en la calle Cuenca estaba el cine parque. Entonces con mi prima y una amiguita, Chabela, juntábamos plata y nos íbamos al cine. Íbamos a ver películas para nosotras. Si siempre era actriz, con Romy Schneider. O sea, íbamos a ver películas de nenas o de princesas. La imagen de la infancia de actriz era Jeanne Moreau. Por esto de que la había visto en Jules y Jim. Quería parecer esa mujer. Yo no sabía que iba a ser actriz, pero era una mujer que me gustaba. Terminé a los 16 años en la secundaria y tuve un año libre. En ese año libre no sé cómo me contacté con algunas personas que estaban cerca del cine. Un día me dijeron, van a filmar una película en una confitería de Buenos Aires muy conocida. Resultó ser Olivera, el director de la película. Me dice, a ver esta nena, bueno, pónganla en la mesa con Soriano. Y yo dije, ¿Soriano? La película resultó ser la venganza de Beto Sánchez. Me acuerdo de la situación que me puso con un modelo. Como que nosotros éramos los jóvenes y lindos. Y Soriano quería hablar y no le dábamos bolilla o algo así. Tuvimos un día entero prácticamente haciendo esa escena. Me di cuenta que ahí había algo que a mí me pasaba que era muy fuerte. Que yo me entendía con la cámara. Era como una sombra. Ni perro ni gato. Sin un hombre entre hombres. Como un gavilán entre pájaros. Manuel Antín me llamó y no me acuerdo cómo llegué ahí. No lo recuerdo porque era muy chica. Me dijo, bueno, te llamo para ser un personaje que es un varón. El niño diablo se llama. Era una leyenda del campo que el niño diablo se le aparecía a los chicos y contaba cuentos. Y era una leyenda como una especie de Robin Hood del campo. Yo cuando este hombre me dijo que yo iba a ser un varón, me pasó algo maravilloso. No me voy a olvidar jamás porque sentí como que era algo muy importante porque era un desafío. No me estaban llamando para ser de chica linda. O sea, para mí era guau. O sea, tan chica fue como se me dio. Cuando le dije que me esperaban el tantísimo, fue nada más para engañar a ese policarpo que es un malintencionado. Y no mente esto a naides. Y no tema nada que si yo no volviera con su mujer, déle a un cura algo de esa plata que me ofreció y pídale que diga una misa por el reposo de mi alma. ¿Me vas a decir que no sospechabas nada? ¿Cuándo? Mirá, querida, si tu marido te engaña, es problema de él y tuyo, ¿eh? Por favor, ¿cuándo empezó? Hace tres años. Yo ya había trabajado con María Luisa, había hecho Señora de Nadie. Me mandan el libro de Camila y yo le digo, no, 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 no puedo hacer cine porque voy a ensayar, voy a estrenar teatro y entonces no lo quise leer. En ese momento mi representante era Teresa Junio y me llamaba cada rato y me decía, Susu, tenés que leerlo porque lo leí y es para vos. Usted me ordina los pensamientos, padre. Como una brújula. Me siento bien después de hablar con usted. Para eso estamos los sacerdotes. No sé qué haría si no pudiera venir a contarle mis penas. ¿Y tus pecados? Sí, mis pecados. Este es un confesionario, no lo olvidemos. No lo olvido. Voy a tener que inventar muchos pecados. Le digo Camila, me quedo llorando como se quedó todo el mundo llorando cuando termino la película. De golpe me encontré probándome ropa de época y ensayando con María Luisa Bemberg en su oficina. Yo tenía mucho miedo, una película de época, de que no fuera verdadera, de que fuera mentirosa, de que no, no sé, los peinados, la ropa, todo. Me parecía que nunca lo había visto muy bien hecho eso. Entonces tenía miedo de meterme en eso. Entonces me puse a ensayar con esos vestidos. Fue una filmación dura porque también me tocó en Chascomú muchísimo calor. Fue un verano de cuarenta y pico de grados donde todo el mundo se desmayaba en la filmación del calor que hacía y nosotras con esos vestidos con enaguas y con esos peinados y el peso que tenían las enaguas en la cintura que era tremendo. Hay escenas que están en el libro que yo no quería decir ese texto. Quería que se viera la cara que tenía Camila sin tener que decir ese texto. Hay una noche que él no vuelve. Es una escena donde él está llorando y ella lo espera. Que cuando él volvía, ella le reclamaba, estaba todo escrito. Pero María Luisa estaba bastante agarrada a ese texto porque era un texto bastante feminista. Y yo quería que Camila lo dijera con una mirada eso. Bueno, el asunto es que cuando llega el momento, le digo a María Luisa, hagamos una escena sin que yo lo diga el texto. Y a María Luisa le gustó tanto que sacó el texto. Y después, otra cosa que no había en el libro, que también era muy fuerte, es que no se los veía haciendo el amor. Dios mío, ¿qué va a hacer de nosotros? Si usted me ama, no me importa. Yo no sirvo para amor en secreto, Camila. Yo tampoco. Yo sentía que si no se mostraba a esta pareja teniendo un contacto físico muy fuerte, no estaba la historia. Porque, ¿cómo se escapa esta niñita de su casa y se va a vivir con un cura si no es porque hay algo visceral? También, esa escena, que es una escena que se hace en el rancho, se me ocurre a mí. La llamamos a María Luisa y le hacemos la escena. Y nos mandamos la escena de la mesa donde hacemos el amor. Y a partir de ahí fue como otra energía alrededor de la película, ¿no? Porque parecía que se estaba haciendo algo medio light de época y aparecieron los cuerpos, apareció el amor. Y ella tenía esa capacidad de poder ver y dejar lo que a ella no se le había ocurrido, ¿no? Que no todos los directores la tienen. Por favor, padre, haga algo, se lo suplico. Confiésame tus pecados, hija. Debes prepararte para afrontar el instante supremo. Pero no me quieren, no tengo vida dentro de mí. Póngala a salvo, por lo que más quieras. Siempre supe lo que estaba haciendo, que estaba contando una historia que tenía esa magnitud. Yo lo único que quería era transmitir ese amor. En Checoslovaquia me dan el premio a la mejor actriz y de ahí paso a estar en la etapa de los diarios como la primer joven que de alguna manera recibe un premio en años y años y años. Conocí personas en lugares diferentes del mundo, pero absolutamente opuestos. O sea, de Cuba a Estados Unidos. Fue muy fuerte lo que pasó. Primero acá porque veníamos de la dictadura. Hacía muchos años que no pasaba un fenómeno así. De golpe la vieron dos millones de espectadores, ¿no? Yo salía a la calle y no era famosa, era como una heroína, era como una prócer. Era una cosa rara. Como me moría en la película. La gente me venía a abrazar con amor. Fue muy fuerte eso. Pedirle disculpas al cliente. Está bien. Disculpe. Bueno, vení que te disculpo adentro. Dije que no voy. Tenés que ir. No quiero ir. Que no podés decir que no. Ah, no, mira cómo digo que no. No voy a un carajo. Tacos altos fue salir de Camila, ¿no? Y meterme en el cuerpo de una prostituta. Era justo un poco lo que yo estaba esperando, ¿no? Algo que, bueno, la prostituyera un poco a Camila. Me salía un poco de eso. Que era la heroína. Pero, bueno, la de Tacos altos también era medio como... Le daban por todos lados, pobrecita, pero ella también tenía su parte heroica, ¿no? Si te puede tocar cualquiera. Che, Rubén, no te pongas así, no es para tanto. A mí no me duele. No me hizo nada, Rubén. No me duele. Estoy bien. Y Tacos altos fue como que agarró un público que... Todavía hoy subo un taxista y me dice, oh, Tacos altos. ¡Taxi! ¡Oh, pero qué te querés que no se me la quita! Y hay chicos y mucha gente joven que me dice, vos sos la de Tacos altos, ¿no? Hoy. ¿Qué pasa? No, no tengo más. ¿Qué hubieras dicho? Sí, que adorame. Para mí Sur es el polaco. Lo amé, lo amo. O sea, una de las relaciones más lindas que me tocó así de estar con un grande en escena. Y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Fuimos creando un vínculo tan fuerte, pero tan fuerte. Que él no podía estar sin mí. Entonces estábamos todo el día agarrados de la mano. Porque él era tan orgánico, pero tan orgánico, que en la pantalla lo veías, le veías hasta lo que estaba pensando. En un momento me dice Pino, bueno, mira, ahora la escena es así. Él va a estar cantando con Marconi que está con el bandoneón. Se pelea con la novia y vos entrás en un momento y te lo llevas para casa porque tu viejo se está peleando con la novia en el medio de la calle. Él se larga a cantar. Estamos en una esquina y yo estaba como en una pared así esperando. Y yo no lo podía interrumpir a Goyeneche cantar. Me gustaba tanto lo que estaba haciendo y me gustaba tanto lo que pasaba que no podía entrar. Entonces no sé si hay un momento en que él se acerca a Marconi, no sé si es que lo va a tocar. Y yo vi que había un espacio y ahí entro. Cerrame el ventanal que arrastra el sol. Es un leto caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre y Rosita loca esta mía? Tras el alcohol. Lo tenía que llevar despacito y me lo llevo despacito y yo iba sintiendo, me estoy llevando un dios, me estoy llevando un dios. Esas cosas eran mágicas porque yo lo tengo como un sueño, ni siquiera como que actúe o que... Eso era muy fuerte. Pero mejor amar que ser amada, ¿no? Es cierto. Además es tan raro que uno se enamore. Mucho más raro que el amor dure. Usted podría superar mi pesimismo, que es uno de los más notables de Praga. Los Amores de Kafka fue un viaje con amigos. Fuimos hasta París con el director Vedado Campos, Feijó, y con los actores, con Marrales. Y de ahí nos fuimos en auto a Checoslovaquia, a Praga. Hicimos la película en los lugares exactos. O sea, en el café de Praga, en el hotel. Fue vivir en Praga. Que era como ser un poco esos personajes, ¿no? Milena y Kafka y una experiencia muy de aventura fue. Por eso digo que fue un viaje para mí ese día. Este es uno de los mejores lugares de la isla. Yo es la primera vez que vengo. ¿De dónde eres? De Buenos Aires. ¿Agentina? Uh-huh. Qué lindos argentinos. Sí. Sin embargo, yo siento que... No sé. Que ya estuve aquí. Historias clandestinas es mi amor a Cuba. Me llama Diego Musiak. Me cuenta que quiere hacer una película en Cuba. Y yo sin conocerlo, ya por teléfono, nomás le dije sí. Fue divertido porque no teníamos permiso nunca. O sea, que filmábamos y corríamos. Hacíamos algo en una esquina y salíamos corriendo. Y hacíamos lo que podíamos por la calle. También fue una película así medio como de amigos, ¿no? ¿Quién te dijo eso? A ti, Aida. Me dijo que papá nos va a proteger siempre. No, Joaco. Papá no está en ningún lado. No está arriba, no está en el cielo. Ya no podemos pedirle nada. No podemos pedirle que nos ayude porque no está. Se murió. Cuando alguien se muere es el final. La muerte es el final. Fin, como en las películas. Lo que nos queda es el amor. Me llama Aristarán y me dice tengo algo que ofrecerte y ven a mi casa. Viene con un libro. Me dice, toma. Blum. Roma es mi madre, me dice. Léelo y después me decís. Vas a ser mi mamá. Me acuerdo que termino de leer el libro y pienso pero es mi mamá. Che, decime una cosa. Esta chica Betty tiene necesidad de gritar tanto. se oye desde la calle. Es un desastre. ¿Qué crees que haga, mamá? Tiene órganos múltiples. ¿Qué es eso de órganos múltiples? Y no es uno. Solo unos cuantos, todos seguidos. ¿Qué es eso? Con razón. Las cosas que uno hace pierde. Estaba tan bien escrita esa mujer que fue la madre de muchos, Roma. Entonces yo sabía perfectamente también cómo hacerla. Ese amor de madre, esa mujer fuerte y a la vez con ese amor, esa madre canchera. era muy parecido a cómo fue mi infancia, las casas, todo, la época. Creo que fue de las filmaciones que más disfruté. Nadie puede decirle a otro cómo hay que vivir. Lo que tenés que saber es que va a haber mucho dolor. Eran largos monólogos. Adolfo Aristarain, él no me decía nada. Entonces yo lo hacía, él lo veía y decía, pongan bien la luz, todo, que esté todo perfecto, porque la alargamos y yo ya veo que Susú es actriz de primera toma. Eso me lo puso él. Porque se dio cuenta que yo lo que traía era muy fuerte y una vez que lo empezaba a repetir se iba perdiendo. Yo soy tu madre, Joaco. A mí no me debés nada. Todo lo que hice por vos lo hice por mí porque sos una parte mía. Ni siquiera me debés la vida. Yo te debo mi vida, pichón. Porque vivo por vos. Prácticamente toda la película se hizo así. Primera toma. Escenas muy fuertes. Y cuando terminaba la escena yo lo único que hacía era así. Movía la cabeza un poquito. Le miraba a los ojos y le veía los ojos húmedos y me quedaba tranquila. Acá hay que hacer lo que hay que hacer. Por favor. Por favor, no quiero volverme loca como otras madres buscando a mi hija en los cementerios. No me la maten. Si ya le mataron, denme el cuerpo, por favor. Me encuentro con Fernando Sokolovic en la entrega de unos premios Zul y me dice hay un personaje para vos, lo tenés que hacer vos. Sí. ¿Quién? Me dice Estela de Carlotto. Nunca se me hubiese ocurrido que yo iba a ser Estela de Carlotto. O sea, esta mujer está viva, yo la admiro y hacía mucho tiempo que no hacía cine. ¿Qué hicieron con el bebé? No hay bebé, señora. No hay bebé. Quiere el cuerpo de su hija, me firme este papel y se lo llevo ahora mismo. Sí. Ya está. ¿Cómo no hay bebé? Me firme este papel y se lo lleva, por favor. No pasa nada, Ricardo, por favor. No viste que hace frío. Yo sentí que a Estela la podía hacer, que la entendía, que la entendía de adentro, no solamente por historia, que la entendía a ella como mujer. Conocerle a Estela fue maravilloso. Nos miramos y era como familiar. Yo podía tomar de ella cómo era, cómo se movía, cómo se reía, cómo movía las manos. Ella me estaba dando todo. Cada encuentro me estaba dando todo. Hasta su ropa, como si fuese una compañera de teatro. Me convertí en Estela. Yo sentí a Estela. A tal punto que cuando vio la película uno de sus hijos me vino a decir sos mi mamá. Era un hombre grande que se me acercaba. Yo no lo había conocido. Me tenía las manos agarradas y me dijo cuando escribe la carta ¿son las manos de mi mamá o son tus manos? Le digo no, son mis manos. ¿cómo van a ser las manos de tu mamá? Porque él pensó como ella fue una vez a la filmación quizás que ella había prestado sus manos. Me dice son tus manos, son las manos de mi mamá. Me dice a mí me hizo llorar porque yo la miré tanto, la vi tanto como movía sus manos y como usaba sus anillos y demás. Fui atravesada por todo su dolor. se estaba confirmando lo que ella sabía y sin embargo necesitaba escuchar. Sos abuela. Los huesos de Laura hablaban. hablaban. Y al final esa película fue eso. Fue puro amor. Y a Estela le gustó y le encantó. Me agarró la manito así y dice hay momentos en que me veía yo. Esa fue una experiencia que me atravesó. La mayoría de las veces es un lugar hostil una filmación para el actor. Es incómodo que es muy posible que uno empiece el primer día de filmación haciendo la última escena cuando no transitaste nada del personaje. A veces uno hace muchas veces una toma pero muchísimas veces. Es muy difícil hacer viva esa toma todas las veces y no aburrirse cansarse ni decir bueno ya está bueno no sé qué. Ahí entra en cine lo que pasa que tiene que ver con los estados de ánimo y demás. Una de las primeras cosas que hay que dejar afuera es el ego. Generalmente en cine todo es importante. Si en este momento no anda el micrófono todo lo que le estoy diciendo no vale. O sea que es tan importante lo que cada uno hace que es muy difícil que se le esté dando el valor a cada cosa que en ese momento necesitas. Es muy difícil que todos esos dancen juntos y que haya un momento para cada uno y que de repente poder hacer la escena entre todos. Y vos en el medio de eso tenés que poder danzar y poder transmitir amor o una emoción. Entonces lo único que te protege es estar en armonía con ese mundo. algún día tenía que ser, ¿no? ¿Lo de el lado estás ahí? A tu lado, Camila. ¿Crees que vamos? ¿Eh? No. Las tres plantas. Dos sí tengo pero no, no es eso. Pregúntenla a la comisaría, señora. Esto es un cuartel. ¿Por qué ya pregunté en la comisaría? Y nadie sabe nada. Hace un mes que estoy dando vueltas y nadie sabe nada. Una constrégación infinita como la vida. Conozco Cuba porque conozco mi infancia, porque conozco mi barrio. Hay que ir a la orilla de un río y hay que sentir a todo lo que te molesta. Tal cual. Todo el río. Sé que vas a despertar algún día sabiendo cuánto te quiso, cuánto te queremos todos. Mi profesión es lo que soy yo. La actriz soy yo. Yo no tengo dividida mi profesión con mi vida. Porque para mí actuar no es mentir. Para mí actuar es ser.